7. Preparación para el Mundial de 2018. La Copa Confederaciones es un torneo que siempre sirve como prueba a la anfitriona del Mundial. En este caso será Rusia. Moscú, San Petersburgo, Kazán y Sochi serán miradas con lupa. Otra cosa que será evaluada será la seguridad, pues con la oleada de ataques terroristas que está habiendo en Europa, eso va a ser algo crucial. 6. El VAR. Tras alguna prueba en torneos menores como el Mundial de Clubes, llega una prueba importante para el VAR. En la Copa Confederaciones estará activo, por lo que de este torneo podríamos salir con una opinión positiva o negativa. A partir de aquí podríamos verlo en todas las competiciones. 5. Cristiano Ronaldo. Tras la gran victoria en la Eurocopa de Francia, Portugal no tiene cuentas pendientes, pero este torneo es muy importante para Cristiano. El capitán tiene que demostrar que la victoria el pasado verano fue gracias a su liderato y este torneo es una buena oportunidad para coger mucha ventaja en el Balón de Oro. 4. Alemania. Los teutones están en la competición por ser campeones del mundo. Sin embargo, en este torneo vienen con un equipo con varias caras nuevas y que mezcla veteranía con juventud. Es una prueba para ver si están preparados para el cambio generacional y para reconquistar el mundo en Rusia. 3. Rusia. Los rusos están ante una oportunidad bonita este verano. Aunque lo más importante será el verano que viene con el Mundial. Al no tener que jugar fase de clasificación, los rusos tendrán en este torneo la prueba más clara para saber en qué nivel están. 2. México. México es ahora mismo la selección más potente de Centroamérica, pero cada vez que juega fuera de su confederación, baja el nivel. Es por eso que este torneo es muy importante para demostrar que pueden hacerlo bien y que van a ir a por el Mundial. 1. Chile. Chile está viviendo un tiempo muy dulce y es que tienen a su mejor generación. Dos veces campeones de América, es hora de que demuestran cosas a nivel mundial. Esta Copa Confederaciones es una buena prueba de contacto antes de la gran prueba el verano que viene.